Regalastro vuelve a COIN en su segunda edición. Será el próximo sábado 9 de noviembre en el Colegio Huertas Viejas de 12 a 2. En este espacio las personas que dispongan de artículos que ya no utilicen podrán ofrecerlos de forma gratuita a interesados que sí le puedan dar algún uso. También se podrán intercambiar servicios profesionales. Cualquier persona puede participar en la iniciativa. Lo único que tiene que traer cualquier objeto que tenga en su casa, ropa, juguete, cualquier cosa que tenga que no le sirva, que no le esté dando uso, traerlo, regalárselo a otra persona y llevarse cualquier objeto que encuentre allí que él lo vaya a necesitar y que le vaya a dar algún uso. También estamos ofreciendo los servicios. Cualquier persona que sea arbañil fontanero ofrece su servicio a una persona que lo necesite y si él necesita servicio de otro profesional lo solicite también el mismo regalastro. COIN ya acogió una primera edición de regalastro a la que acudió un buen número de personas y posteriormente también se ha celebrado en la localidad de Monda donde igualmente ha tenido una interesante acogida. La organización pretende que este espacio de intercambio se pueda celebrar mensualmente. Aparte del regalastro de COIN que hicimos, también hemos hecho entre este regalastro y el primero un regalastro en Monda, porque como era COIN y su entorno, en Monda nos pidieron darse un regalastro, lo hicimos la semana pasada y la verdad que tuvo muy buena acogida. ¡Gracias! ¡Gracias!